Nosotros ya hemos elevado varios pedidos de informe y no hemos tenido respuesta de ninguno. Pero más allá de eso, que es una cuestión, si se quiere, secundaria y aledaña, lo más importante es que realmente tomen este tema como un problema que hay que resolver, que es una prioridad, y actualizan los montos. Nosotros en el pedido de informes también les pedimos que nos digan cuándo piensan actualizar esos montos y a qué valor iría. Porque lo cierto es que la dieta de los chicos hoy está a esa base de arroz y fideos. Digo, aquellos alimentos que tienen más proteínas son los que no están en el menú de las escuelas. En el caso nuestro no nos consta, no nos consta por los compañeros que están en los consejos escolares, esta preocupación en años anteriores. Aparece ahora como una preocupación muy fuerte y que además, como te decía recién, en el contexto social en el que estamos, lo hace todavía más grande.